Abba a Kadosh, Padre Santo en el Beshengadol de Yahshua HaMashiach, el nombre grande que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, es su nombre. Te pedimos, seas tú quien es ministro, y por medio de tu Ruah HaKodesh, en esta hora. Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, solamente queremos oír tu preciosísima voz. Mishmosheshechlam alhutosmateilam, leolam, omeim. Tomen asiento hermano, seas bienvenido hermano, hermana, me da gusto ver algunos hermanitos que ya no habían venido. Sean bienvenidos todos a esta casa que es casa de oración. Hace ocho días iniciamos un tema fuerte, pero aún va a ser más fuerte, pero va a ser de bendición para todos. Men, somos cuidadores del pacto, ese es el tema, somos cuidadores del pacto. Ahora, póngale como un subtítulo hermanos, los pactos que han hecho Hashem, Yahweh, Job, Netba, Hei, con su pueblo, los Bené Israel, y tú eres descendencia de la casa de Israel. Dañar el pacto, ponle, dañar el pacto trae la ira de Elohim al mundo. Dañar el pacto trae la ira de Elohim al mundo. Por eso el mundo está así, por eso ya va a caer la ira. Ponle, número uno, mi amado hermano, se generan epidemias, trayendo la muerte de varias formas. Entonces, al descuidar los pactos de Yahweh, se generan epidemias, trayendo la muerte de varias formas. Una forma de ello es el SIDA. El SIDA está acabando con millones de personas a nivel mundial. Y cuando vemos en el periódico y dicen, se detectaron dos o tres casos de SIDA en el estado de Puebla, mira, uno se ríe. No porque nos riamos del periódico, no, de los informantes, no, no. Sino porque eso no es cierto. Son miles de casos. Miles de casos. Entonces, una de las formas de la ira de Elohim es las epidemias, en este caso el SIDA. Número dos. Las relaciones homosexuales y con animales traen posesiones demoníacas. Eso es real y eso lo vemos todos los días. Al menos yo como pastor, la gloria es para Yahshua, lo veo todos los días. Todos los días, hermanos. Las catástrofes de las consecuencias del pecado. Las relaciones homosexuales y con animales traen posesiones demoníacas muy fuertes. Entonces, trae la ira de Elohim sobre la persona. Pero la persona puede ser libre gracias a Yahshua. Número tres. ¿Cómo, en forma de pregunta, ¿cómo puede levantar la cabeza alguna persona comer o beber si descuida el pacto? ¿Cómo puede levantar la cabeza? ¿Cómo puede comer o beber si descuida el pacto? Me estoy refiriendo a todos los pactos. ya los tienes tú ahí en el libro de la de la Kehila cuando una persona guarda la santidad puede andar con la cabeza en alto cuando una persona daña el pacto daña los pactos viola los pactos de Hashem de Yahweh anda con la cabeza hacia abajo porque le arde la cara de vergüenza pero a ti ya no Baruj Hashem y si hay alguien aquí que todavía no se arrepiente apártese del pecado pronto porque Yahshua ya viene vamos al salmo número cinco al salmo número cinco Tejilín cinco verso cuatro al seis Tejilín cinco salmo cinco verso cuatro al verso seis cuando lo tengan me dicen omein hermanos gozosos todos aleluya porque tú no eres un elojín que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh voy a ir ministrando Pazuk por Pazuk porque tú oh Yahweh tú no eres un elojín que se complace en la maldad él no se complace con los malvados el malo no va a habitar junto a él entonces no va a entrar ningún malo a la nueva Yerushalayim ¿quién es un insensato? aquel que ya aprendió que no debe hacer ciertos pecados y los sigue haciendo aquel que ya se le ministró la Torah y dice no yo no quiero la Torah yo quiero vivir en pecado ese es un insensato no tiene sensatez no tiene cerebro no estarán delante de los ojos de Yahweh aborreces a todos los que hacen iniquidad es decir que pecan destruirás hasta los que hablan mentira los mentirosos se van al infierno Apocalipsis 21.8 al hombre sanguinario y aquí entran también los que derraman en tierra porque están matando sus propios hijos y engañador abominará Yahweh entonces Yahweh abomina retomando el tema de hace ocho días al hombre sanguinario una persona que mata a otras personas físicamente está matando a los hijos de otro pero cuando la persona abierta en tierra está matando sus propios hijos vuelvo a repetir una persona cuando mata a otros alguna persona está matando a los hijos de otra persona pero cuando la persona abierta en tierra está matando sus propios hijos Porque de esos espermas pueden salir nuevas criaturas de Hashem, de Yahweh Ahora, aunque una persona cumpla con todos los mitbots Cumpla con el Shabbat, cumpla con las fiestas, etc. Si derrama en tierra es un malvado, es un sanguinario Bíblicamente hablando ¿Qué consecuencias trae esto? Volviendo a retomar el tema de derramar en tierra Impurifica todos sus órganos Impurifica todos sus órganos y genera impureza Valga la redundancia una vez más Sobre todas sus fuerzas Ahorita voy a administrar el porqué Una persona que se masturba Una persona que derrama en tierra Es una persona que pierde fuerza Les voy a explicar porqué, miren Yahweh creó al hombre Para que vierta en su esposa Y hemos dicho que en cada relación sexual Se hace presente Yahweh Ish, isha ¿Se acuerdan? Cuando ministré las letras hebreas Se hace la abreviación del nombre Yahweh Yahweh Cuando una persona vierta en tierra Quien se hace presente es Satanás No Yahweh Cuando una persona derrama en tierra su semen Se hace presente Satanás Y el Señor la reprenda Entonces la persona si vierte en su esposa Como marca la Torah Va a tener bendición y sube espiritualmente Porque se guarda en santidad Pero la persona que vierte en tierra Pierde fuerza espiritual Porque está en las garras de Satanás Y no puede crecer Y no puede entender la Torah Anoten esto Sus oraciones y sus alabanzas No suben al tercer cielo Sus oraciones Y sus alabanzas No suben al cielo Por eso Encontramos Que a veces Se platica Hermano yo alabo Pero siento que no No estoy alabando bien Siento que no estoy orando Que oro Pero que como que el externo El Señor no me escucha Porque está vertiendo en tierra Entonces el que lo tiene En las garras es Satanás No está en los brazos de Yeshua Vamos a Isaías 57 Verso 5 En Isaías 57 Verso 5 Lo vamos a leer desde el Pasú 4 ¿Quién lo tiene hermanos? ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensayáis la boca Y alargáis la lengua? No sois vosotros hijos rebeldes Generación mentirosa Que os enfervorizáis Con los ídolos Debajo de todo árbol frondoso Que sacrificáis los hijos En los valles Debajo de los peñascos El pueblo de Israel Se había desviado tanto Que sacrificaba Sus propios hijos A Molok Cuando una persona De la descendencia De la casa de Israel Más en estos últimos tiempos Siempre ha sido Pero ya viene la redención ¿Quién escucha? Se masturba O vierta en tierra Es como si sacrificara Sus hijos A los ídolos Si se va entendiendo Pon la comparación Hermano Si una persona Vierta en tierra Si una persona Se masturba Si derrama Su semen en tierra Es como si Ofreciera a sus hijos Al mismo Satanás Los ángeles De Elohim Comen pan Comen mantequilla Y toman leche Y comen pescado Y comen de todo Porque pasan De la cuarta dimensión A la tercera Ahora Los espíritus Inmundos Hay muchas cosas Que vamos a ir aprendiendo Con la práctica Que tú dirás Bueno Pero eso nunca Yo lo había visto En la Biblia Pero tú vas Tú vas a ver Que existe Lo que más Quieren los demonios Es que los hombres Viertan en tierra Porque los demonios Comen los espermatozoides Pasan de la cuarta dimensión A la tercera Y cada vez que una persona Se masturba O vierta en tierra Le está dando De comer a los demonios Con el tiempo Van a entender Más cosas Amados hermanos Por lo tanto Cada persona Que esté aquí De los hermanos O alguna persona Que nos visite Por primera vez Va a ir entendiendo Que el verdadero Caduce El verdadero santo No vierte en tierra Se guarda Y la explicación Que yo di hace ocho días Para los jóvenes Que tienen sus poluciones Nocturnas Es que le pidan Perdón a Yahweh Se guardan de toda Pornografía Desde luego Le pidan perdón a Yahweh Y le digan Y le digan Padre Yo no quería hacer esto Tú sabes Que yo no lo quería hacer Pero tuve una polución Un derrame nocturno Pero decido guardarme En santidad Pero que la persona Que lo hace ya a propósito Una persona que se masturba Una persona que vierte en tierra Le está dando De comer A los mismos demonios Anoten Como un subtítulo Aquel que cuida La santidad Del pacto Estamos hablando De los pactos En general Se asocia Con Yahweh Aquel que cuida La santidad Del pacto Se asocia Con Yahweh Pero volviendo Un poquito Al punto anterior Si se le da De comer A los demonios Entonces ¿Cómo se va A prosperar? ¿Cómo se va A prosperar Espiritualmente? ¿Cómo se va A prosperar Económicamente? ¿Cómo? Es decir Miran Hermano El cáncer De próstata No se debe Tanto A la testosterona Yo soy médico A que la testosterona Es una hormona Que crió Hashem Y como algo Que va a crear Dios Yeshua Va a ser dañino Para el cuerpo humano No es así En la mayoría La gran mayoría De los casos De cáncer De próstata Se da Porque la gente Vierte en tierra Y trae La ira De Dios La ira De lohim Sobre su vida Y por eso Le cae un cáncer En la próstata ¿Quién entendió? Se dice Médicamente Tal tú No lo sepas Porque no eres Médico No es tu obligación Saberlo Tienes otra profesión Un oficio Que el cáncer Se debe A la testosterona Pero si la testosterona Es una hormona Que tenemos todos los varones ¿Cómo va a ser mala? Si la testosterona Al varón Le falta fuerza Le falta vigor Le falta todo La piel se adelgaza No puede hacer músculo Hace un poco de ejercicio No sirve para nada La testosterona No es mala Lo que yo he visto En la práctica Por eso te digo Que hay muchas cosas Que se van aprendiendo En la práctica Cáncer De próstata Cáncer ¿Por qué tanto cáncer De próstata? ¿Por qué tanto cáncer? Porque vierten en tierra Si la edad de comer A los demonios El demonio Se las cobra ¿Por qué? Trae la ira De Elohim Sobre su vida Ahora decíamos Que aquel que cuida La santidad Del pacto De los pactos Se asocia con Yahweh Pongan número uno hermanos Y Elohim Creo al hombre A su semejanza A su imagen Y semejanza Elohim Creo Al hombre A su imagen Y Semejanza Y ya hemos visto Que no es tanto Aunque vamos a tener Un cuerpo Glorificado Como el de Yeshua Hamashiach Elohim Es espíritu Pero no se está Refiriendo tanto a eso Ya lo vimos en la Parashah de la Torah Que se refiere a que Somos creativos Así como Yahweh Es creativo Nos hizo A su imagen Y semejanza Por eso el hombre Pudo hacer esta Lamparita Con el material Que ya había En la tierra Se las ingenió Pero quien le dio Esa jokmá Esa sabiduría El espíritu santo El Raja Kodesh No es tanto Que se parezca Nos parezcamos A Elohim En cuanto a lo físico Porque él es espíritu Número dos A través del cuidado De los pactos Del pacto Entonces La persona A través del cuidado De los pactos Del pacto Entonces la persona Se hace Merecedor Del atributo De la realeza Lo voy a ministrar Con la Tanakh A través del cuidado Del pacto Las La persona Se hace merecedor Del atributo De la realeza Yeshua HaMashiach Es el Rey De Reyes Baruch Hashem Así es Nosotros somos Sacerdotes No Somos Cohen Reyes y Profetas Y reinaremos con él En el Milenio Ahora imagínate Muy bien Si me están Escuchando Aleluya Pon mucha atención Hermano No permitas Que nada te distraiga El tema es muy importante ¿Cómo alguien Va a tener La realeza Es decir Ser Rey Sobre varias Naciones En el Milenio Si aquí se masturba En la tierra Y vierte Y da de comer A los demonios ¿Cómo va a ser Rey En el Milenio Si aquí Vierte en tierra Y mata Sus propios hijos Y es un sanguinario Ese no va a ser Rey Ni se va a ir Al mismo infierno Por eso se tiene Uno que guardar En santidad Estos temas No lo vas a encontrar Mi amado hermano Generalmente En una congregación No es que seamos Los únicos No, 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 no No somos los únicos No Hay gente que Ministra santidad En todo el mundo Pero estos temas No se tocan En las congregaciones Porque se consideran Un tabú ¿Cómo el pastor Va a hablar de sexo? Pero la Biblia Habla de ello Aleluya Entonces Nosotros nos hacemos Merecedores De la realeza Para reinar Valga la redundancia Con Yeshua HaMashiach Guardando la santidad Pero alguien que es asesino No va a entrar Y alguien que vierte en tierra Matra a sus propios hijos Por lo tanto Esa persona No entra al milenio Se va al mismo infierno Anoten Como un subtítulo Un demonio rige Sobre el que daña El pacto Un demonio Rige Sobre el que daña El pacto Sea el pacto Que sea hermanos Recuerda que hay varios pactos Es una persona Es rebelde Se le tiene que estar Ministrando Se le dice No hagas esto No hagas el otro Y lo sigue haciendo Y lo sigue haciendo Es un rebelde Entonces no está Ministrado por el Ruaj HaKodesh Es un demonio Que está tras la persona Que le está Ministrando todo el tiempo Por su propia Concupiscencia No se quiere arrepentir Pero si una persona Dice Si ya me lo dijo usted Está en la Torah No lo vuelvo a hacer Me voy a guardar en santidad Esa persona está Dirigida por el Espíritu Santo De Yeshua HaMashiach No hay un demonio Detrás de esa persona Pero una persona rebelde Que no entiende Es un demonio El que tiene ahí adentro O bien que lo está obsesionando Pero bien Número uno hermanos De este subtítulo Cuando se descuida El pacto Las fuerzas del mal Le quitan Todo lo que aprendió De la Torah Barujas Cuando se descuida El pacto Los pactos que tenemos Hechos con Yahweh Yahweh hizo con nosotros Esos pactos Las fuerzas del mal Las fuerzas de las tinieblas Le quitan Todo lo que aprendió De la Torah Todo Si tú ya sabes Ahorita muchas cosas De la Torah Y la gloria Es para Yeshua HaMashiach Guarda la santidad No viertas en tierra Porque si viertes en tierra Puede venir una fuerza satánica Tan tremenda Que te quita toda la herencia Pero De un segundo El demonio No pide permiso Él se mete Número dos Por lo tanto No mirar cosas prohibidas Y anótalo con letra Bien grande Tanto varones Como mujeres Por favor Casados O solteros Casadas O solteras Seas jovencita Mi amada hermana Jovencito Mi amado hermano No mirar cosas prohibidas Y anótalo con letra Más grande todavía Las cuales No es necesario Ver Si tan solo Se entendiera esto Vamos a Vamos a avanzar más No mirar cosas prohibidas Si Yeshua Si Yeshua me dice Que yo no vea pornografía Que no manche yo mis ojos No los mancho No los Y además No me es necesario Ver eso No me es necesario ver Vivo más sano En espíritu En alma Y en cuerpo Como más sabroso Etc Todo Si yo me aguardo De no ver cosa mala Baruj Hashem Anoten lo siguiente Como subtítulo Sobre la unión sexual Entre marido y mujer Sobre la unión sexual Entre el marido Y la mujer Y si tú no estás casado Es para que aprendas Que cuando te cases Tienes que guardar la santidad También Sobre la unión sexual Entre marido y mujer Anoten por favor El favor celestial Reposa Sobre un matrimonio Kadosh Y fíjate muy bien Lo que acabas de escribir Mi amado hermano Mi amada hermana El favor celestial Reposa Sobre un matrimonio Kadosh Ahora Te hago una pregunta No respondas ¿Quién quiere tener El favor De Yahweh? Padre Yo necesito esto Estoy enfermo Por favor Sáname Necesito ese favor Padre Mi esposa O mi esposo O mis hijos Se enfermaron Padre No tengo dinero Para esto Mueve tu mano Poderosa A mi favor Y entonces Todo se da Baruj Hashem Cuando se vierte En tierra Se peca Ya vimos que Er y Onan Murieron Los hijos de Judá Por ese pecado Asqueroso Entonces ellos No tuvieron el favor Del padre celestial Como número dos Aquí mismo Sobre la unión sexual Entre el marido Y la mujer Empieza una Jochma Una sabiduría Que emana De lo alto Que emana De lo alto Empieza Una sabiduría Que emana De lo alto Baruj Hashem Entonces la persona Empieza a atender La Torah Pone un negocio Le va bien Y es prosperado En todo lo que haga Y esto no es una secta De la prosperidad Estamos hablando De la Torah Subtítulo que sigue Mis amados Para Hasatán El Señor le reprenda En nombre de Yeshua El pacto O los pactos En general Es el mejor lugar Para atacar Sobre todo Lo que tiene La Brit Milá Para Hasatán El pacto Es el mejor lugar Para atacar Ahora vas a entender Hermano Que estás vestido Que tienes una Doble responsabilidad Para los que tenemos La Brit Milá La circuncisión Que Yahweh hizo El pacto Que hizo con Abraham Abino Abraham Nuestro padre En la fe Lo que quiere Satanás Es que Si tú ya entraste Al pacto Y tú tienes La Brit Milá La circuncisión Que no somos salvos Por eso Ya lo dijimos Somos salvos Por la sangre bendita De Yeshua Hamashiach El diablo Lo que va a querer Es que peques Para que hagas Pedazo Ese pacto Todos los que están Ya vestidos Yo me incluyo Nos guardamos En santidad Porque lo que quiere El diablo Es atacar ese pacto El pacto De la Brit Milá Pero Hablando de los pactos En general Quiere atacar todos Pongan número uno Hermanos El orgullo Y la inmoralidad Sexual Van unidas De la mano Están atadas Pues El orgullo Y la inmoralidad Sexual Van unidas De la mano Ni tú ni yo Conocemos Un Cantante Mundano O cantante Mundana O actor O actor Mundano Mundana Que no sea Orgulloso Todos son orgullosos Hijos de Satanás Y todos Están en inmoralidad Sexual Todos Oíste bien Todos Están en inmoralidad Sexual Entonces el orgullo Y la inmoralidad Sexual Van de la mano Los Que tú Tenías como Ídolos Antes de creer En Yeshua Hamashiach Y yo Y la gloria Y la gloria Es para Yashua Aleluya Y no somos Inmorales Sexuales Se acaba Eso Número dos Cuidando El pacto En estado De pureza Los que tienen La brimila Añadan esto Es decir que Son todos los pactos Pero los que tienen la brimila Cuidando el pacto En estado De pureza La persona puede quitarse Todo lo que estorba Y encontrar la luz De Yahweh Cuidando el pacto En estado De pureza La persona puede quitarse Todo lo que estorba Y encontrar La luz De Yahweh Y necesitamos Todos esa luz Aún más De la que ya El Eterno ha derramado En esta que gila Marujasem Por eso tantos Escándalos Sexuales En los líderes Religiosos Valga la redundancia De cualquier religión De cualquier denominación Porque vierten En tierra A los asquerosos Y le dan De comer A los demonios Y por eso Las congregaciones A nivel mundial Están como están Pidiendo nada más Dinero Y es una inmoralidad Sexual Como se visten Por eso aquí Se ha dado Mucha administración Sobre la vestimenta Para la mujer Y también Para el hombre Aquí y allá afuera Número que sigue Bueno, perdón Como un subtítulo Si se guarda El pacto Número uno Las tefilot Es decir Las oraciones Son escuchadas Por Yahweh Alabado Es su nombre Las tefilot Son escuchadas Por Yahweh Amén Puedo seguir Hermanos Número dos Los que desperdician Su semen Se contraponen Con los santos Con los sadiquín Con los justos Los que desperdician Su semen Se contraponen Con los sadiquín Es que no hay comunión La luz Con las tinieblas Hermano Y te decía yo Y lo vuelvo a repetir Y no, 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 no No me cansaré De repetirlo Por eso tanto roce Por eso tanto Tanto odio De las personas Contra los justos Contra los kadosh Por eso tanto choque Y dices Bueno, pero si este Supuestamente es mesiánico Que vive en Inglaterra ¿Por qué no me puedo Llevar bien con él? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre está contendiendo? Porque vierte en tierra El asqueroso Perdóname la expresión Pero le está dando De comer a los demonios Entonces siempre va a haber roce Y no hay comunión Dicen en el mundo No hay química Pero no Es que no hay comunión Con el Espíritu Santo El Raja Kodesh de Yeshua HaMashiach Porque alguien No vierte en tierra Pero otro vierte en tierra Entonces no puede haber comunión No puede haber comunión Número tres El deseo sexual Está sujeto a los ojos El deseo sexual Está sujeto a los ojos Entonces por lo tanto Tú debes de sujetar tus ojos Tú debes de sujetar tus ojos En México Distrito Federal Y ya aquí Por todos lados Ponen una serie de espectaculares Ahí con pornografía Y eso causa muchos accidentes Por la gente Va manejando Y se amarra en su coche Para ver esa porquería Y alguien que viene atrás Manejando bien Le da un alcance Tenemos que guardar nuestros ojos Número cuatro Cuando los ojos deambulan El deseo se incrementa Cuando los ojos deambulan Es decir Llevar los ojos de aquí para allá El deseo se incrementa Por eso nosotros no debemos de deambular Me refiero a los ojos Cuando los ojos deambulan El deseo se incrementa Si tú varón que me escuchas Amado hermano Persona que nos visita Por primera vez Vas en la calle Y ves una mujer Que no podemos ir también Como si fuéramos invidentes Con un bastón No Lo vemos una mujer Que va mal vestida Rápido nuestros ojos al cielo O a otro lugar Yeshua Mis ojos son tuyos Aleluya El primer segundo La primera facción de segundo Esa es la importante Poderla controlar Porque si se le da pie A ver Otro segundo más Satanás Hace presa a la persona Con un segundo más De quedarse mirando Algo que no conviene Hermanos Por eso hay que desviar los ojos Hombres y mujeres Número cinco Cuando se entra al pacto De Abraham Navino Estoy hablando de los que tienen La Brit Milá Y los que Algún día tendrán La Brit Milá Cuando se entra al pacto De Abraham Navino Y se usa el talit Con los tzitzit Se ora Y se crece Espiritualmente Se ora Y se crece Mientras la persona No vierta en tierra Pero es muy importante Que los que están vestidos No viertan en tierra Si no se convierten En asesinos Número seis Si no se vierta en tierra Yahweh concede Y vas a escuchar bien Yahweh concede Hacer milagros El que los hace Es él A través de la persona Consagrada Yahweh concede Hacer milagros A los que no vierten en tierra Porque Yahweh Contempla toda la tierra Segunda de Crónicas 16 9 Para mostrar su poder A favor de los que tienen Corazón perfecto Para con él Yahweh concede Hacer milagros Yo no me imagino A Moshe Abriendo el mar rojo Gracias a Yahweh Si él hubiera vertido en tierra No me imagino a Elías Haciendo descender fuego Del cielo Si él vertiera en tierra Sería un asesino Yahweh no lo utilizaría Para nada Entonces nosotros El mismo Elohim De Moshe De Moisés Es el Elohim Que se ministra acá El mismo Elohim De Elías El Yahu Es el mismo Elohim Que se ministra acá No es otro Dios Es el mismo Aleluya Aleluya Por lo tanto No hay que temer nada Número 7 Anoten esto Pero bien con letra grande El sustento Tu comida Tu vestido Etcétera El sustento Viene Sin dificultades Anótalo muy bien El sustento Viene Sin dificultades Es decir No tienes que estar Luchando demasiado Para obtener unos centavos Para comer No Porque te guardas En santidad Y ya lo leímos Hace 8 días El Eterno Nos da de comer Baruj Hashem El sustento Viene Sin dificultades Cuando una persona Tiene dificultad En su trabajo Y dificultad En su trabajo Y a lo mejor Ya se le ministró Liberación Y pide consejos Y eso El problema Puede ser Que esté vertiendo En tierra Y eso está trayendo La ira del ojín Sobre su vida Y por eso No puede salir adelante Anoten con letra grandota Amados hermanos Amadas hermanas En Yeshua Porque el sustento Viene Porque el sustento Viene Por la pureza Con la cual Conduce Su vida Baruj Hashem Es real esto Está en la Biblia Está en los Salmos El sustento Viene por la pureza Con la cual Conduce su vida Y nada Hace falta Este tema Va a ser de mucha edificación Para la Kejila Baruj Hashem Va a ser de mucha bendición Para tu vida Si tú has estado luchando Y no ves la tuya Algo está pasando ahí Y por eso Se te va a estar ministrando Ciertamente Después del culto Va a haber una boda No voy a tener tiempo De ministrar Perdón hoy hermanos Pero el resto de la semana Vas sacando cita Me vas hablando Y te voy atendiendo Con mucho gusto Y todas las dudas Que tengas Están en mi saber Con la Torah en la mano Vamos desechando Cualquier impureza Número 8 Se haya sabiduría De la Torah Se haya sabiduría De la Torah Esa persona Se vuelve sabia Porque el Ruaj HaKodesh Se derrama en esa persona Eso es lo que se llama Como bautismo Del Espíritu Santo Llenura del Ruaj HaKodesh Eso existe hermanos Eso existe Eso es real Se puede ir a orar Por un enfermo Y reprender demonios En el nombre Yashua HaMashiach Y si está desde luego En el plan del eterno sanado Lo sana Lo sana Bendito sea su nombre Pero hay que dejar De verter en tierra Número 9 Hasatán El Señor le reprenda Trata de romper La santidad de la persona Eso es lo primero Que va a tratar de hacer Si tú te estás consagrando No le hagas caso Tú diga Yashua HaMashiach Hasatán va a tratar De romper la santidad Que tú quieres tener Con Yashua Vamos a ver Lo que dijo Yahweh Aquí A Caín En Bereshit En Génesis 4 7 Él derramó La sangre De su hermano Mira como le fue Acabó mal Caín Pues lo mismo Es para los que Vierten en tierra Acaban mal Como Caín Es lo mismo Hermano Es lo mismo Cuando tengan Génesis 4 7 Me dicen hermanos Preciosos Y si bien Y si bien hicieres No serás Enaltecido Y si no hicieres bien El pecado El pecado está a la puerta El pecado está a la puerta Con todo esto A ti será A ti será su deseo Y tú Y tú Y tú te enseñarás De él Porque le está diciendo Aquí en el Versuch 6 Entonces Yahweh Dijo a Caín ¿Por qué te has ¿Por qué te has Ensañado Has ensañado Y por qué Ha decaído Tu semblante ¿Qué había Hecho En primer lugar Ofrendar algo Que no era Lo correcto Y Abel Había ofrendado Algo que valía La pena Si eso es Con una ofrenda ¿Qué será Derramar en tierra? El juicio Es mayor El juicio Es mayor Ve anotando Ahorita Y después Le vas a pedir Al Ruajaco Dice que te Ministra Ahí en tu hogar Este tema Se está grabando Para que tú después Lo puedas tener En disco Número que sigue Hermanos preciosos Hasatán Eso le reprenda En nombre de Yeshua Trata de empujarte A transgredir Los pactos De Yahweh Trata de empujarte A transgredir Los pactos De Yahweh Pero su esfuerzo Lo principal Está enfocado En el área Sexual Ahí es donde Ataca más Por eso los mensajes Obliminales En la música Por eso los mensajes Ya directos Pues Yo ministré Hace ocho días Que hay robos Si hay robos Si hay robos Que hay muchos Otros pecados Pero el pecado Que más abunda Es el sexual Y tú puedes decir Bueno si hay homosexuales Pero no hay tantos Pero son muchos Más millones de gente Los que vierten en tierra Que los homosexuales Entonces el pecado Es lo mismo De todas maneras Sodoma y Gomorra Por eso la ira De Elohim Va a caer sobre esta tierra Perdida y pecadora No se quiera arrepentir Número que sigue Aquellos que guardan El pacto Serán tratados Con honor Serán tratados Con honor Aquí Por los kadosh Serán tratados Con honor Y en el tercer cielo Imagínate Ya reinando en el milenio En primer lugar Un kadosh Va a reinar Con Yeshua HaMashiach Bien Buen ser Muy fiel Sobre diez naciones Te pondré Está escrito ¿Cómo va a reinar Sobre diez naciones Un Una persona Que todo el tiempo Se pasó Desechando su semen Aquí en la tierra Ese no entra Ni siquiera al cielo Nada Nada inmundo Va a entrar Al tercer cielo Nada inmundo Número que sigue Guardarse de la impureza sexual Guardarse de la impureza sexual Eleva la mente Lógico Es el espíritu A niveles superiores Estás pensando todo el tiempo En cosas kadosh Guardarse de la impureza sexual Eleva la mente A niveles superiores Si se puede Guardar la santidad ¿Cómo de que no? Si se puede Si se puede Claro que si Baruj Hashem Entonces la persona Va pensando Cada día Mas kadosh Mas kadosh Mas kadosh El espíritu El espíritu santo Se empieza a derramar Empiezan a fluir Los dones En esa persona Alabado es Yeshua HaMashiach Número que sigue No guardar los pactos O el pacto en general Todos los pactos El pacto Trae Idolatría Fuente de oscuridad Depresión Depresión Locura Y la gente Anótalo tal cual hermano Tú lo vas a ver Tú vas a ver como Por eso está el mundo así Y la gente Idolatra El dinero Y se vuelve materialista Así es Toda la gente Que vierte en tierra Tiene lo mismo Son idólatras Tienen fuente de oscuridad Están deprimidos Acaban locos Su amor es Obsesivo por el dinero Y el materialismo ¿Por qué? Porque El ocultismo La oscuridad pues Las tinieblas No son de Yeshua Y como le está dando Todo el tiempo de comer A los demonios Los demonios lo llevan Adora el dinero Mira Adora el dinero Ahora vamos entendiendo Que nadie puede servir A dos amos A Yeshua y al Dios No se pueden servir A los dos No Porque amará al uno Y aborrecerá al otro Dice Yeshua Y si tú ves una gente Que siempre está Idolatrando Y siempre está llena De cadenas Y de joyas Y carros Lujosos Etcétera Esa gente Está derramando En tierra Pero está acumulando Ira de Hashem De Yahweh Número que sigue Si guardamos El pacto Nos unimos O ponle más bien Nos vinculamos A la divinidad Y anoten esto Con letra Grandotota Por favor Hermanos preciosos Aleluya Tenemos Tenemos la luz Del rostro Del rostro Del rey Sobre nosotros Tenemos la luz Del rostro Del rey Sobre nosotros Barujo Barujo Para que la Shejina Esté en esta Quejila Tenga sustento Tengas bendición Tengas salud Se has prosperado Los demonios Se han alejado De tu casa De tu negocio Cualquier acto De hechicería Se ha repelido En el nombre De Yeshua Hamashiach Aleluya Y tus hijos Y tus demás familias Sean salvos Amén No se puede Padre Salva a mi mamá Que está perdida Adorando a esos ídolos Masturbándose No se puede Esa oración No se ha escuchado Padre Yo te pido Que salves A mis hermanos En sangre Mira Están perdidos Si la persona Abierta en tierra Y es un asesino No se puede Esa oración no sube Tenemos que entender esto Hermanos Tenemos que entender esto Padre Concédenme un buen trabajo Quiero tener Ya no quiero tener Dificultades Para encontrar el dinero Mira mis hijos Están con los zapatos rotos No tengo para Ni siquiera para la combi Se está vertiendo en tierra Esa es la causa hermanos Aleluya Entonces la persona Refleja El rostro de Yahweh Bendito sea su nombre Número que sigue La principal prueba Por la que pasa La persona La principal prueba Por la que pasa La persona Hombres y mujeres Es parejo Hermanos preciosos La principal prueba Por la que pasa La persona en la vida Es la tentación sexual Antes que el dinero La principal prueba Por la que pasa La persona en la vida Es la tentación sexual Ahora tú podrás decir Hermano Javier, explíqueme una cosa Yo soy un cadosh Quiero guardarme en santidad ¿Por qué el Eterno permite? Tú te puedes hacer esa pregunta Y sería lógico Que haya mujeres indecentes Ahí en la calle Y que yo trato de guardar mi sol ¿Por qué el Eterno permite que haya eso? Anótalo para que tú sepas Es un desafío Que se nos envía Para refinarnos Anótalo, ahí tienes la respuesta Por eso estaba el árbol del bien y el mal Es un desafío Que se nos envía para refinarnos Porque Él nos refina Como oro, bendito sea su nombre Yeshua Es un desafío que se nos envía Para refinarnos Cuando lo anote me dicen, amén ¿Por qué este árbol Era el árbol del bien y el mal? Porque cada vez que Adán y Eva Pasaran por ese árbol Vamos a suponer Estas son unas bellas flores Vamos a suponer que fuera el árbol del bien y el mal Cada vez que pasaran por ese árbol Adán y Eva Y dieran la vuelta Dijeran Yo te amo Yahweh Yo no tengo por qué ver ese árbol Ni tomar de ese fruto Los estaba refinando Pero cayeron en la tentación Y tú varón que me escuchas Y tú mujercita que me escuchas Puedes pasar en la calle Y ver un muchacho muy bonito Una musculatura Unos ojos azules a lo mejor Y tú desvías tus ojos Y dices, yo no quiero ver eso Yo voy al tercer cielo Aleluya Aleluya El diablo se le disfraza como ángel de luz Créemelo Está en la Biblia Anoten lo siguiente Así Los secretos de la Torah O sea, lo que hemos ido encontrando Dentro de la Torah Que antes estaban guardados para nosotros Ahora nos son revelados Baruj Hashem Entonces antes no le entendíamos a la Torah ¿Por qué ahora le estás entendiendo a la Torah? Porque te guardas Baruj Hashem Y si tú te guardas más Le vas a entender más a la Torah Ahora Muchos hermanos me han dicho Hermano Yo quisiera saber más Quiero más revelación Quiero más unción Quiero más Amén Anota cómo lo vas a obtener Cuanto mayor sea la determinación Anótalo tal cual Cuanto mayor Sea la determinación Cuanto mayor sea la determinación Con la que soportaste O soportes, mejor dicho, la prueba Mayor Mayor Será La revelación Que recibirás Crémelo Pero mira cómo acabas de escribir La determinación está en ti Yahweh le dijo a Yoshua A Josué No te desvíes Ni a diestra Ni a siniestra Era Era una orden para Josué No desviarse Era determinación de él De Josué No desviarse Ni a diestra Ni a siniestra Sino permanecer en santidad Aguantando la Torah de Hashem Yahweh Dijo Esfuérzate Y sé valiente Hazaj Hazaj Ben mi Hazaj Vamos a aprender también Esfuérzate Y sé valiente Está diciendo eso Que se esforzara Y que fuera valiente Y si una persona dice Padre ayúdame A no desviarme Ni a diestra Ni a siniestra Él sí Sí ayuda Pero la determinación Está en uno Hermano En uno Entonces tú vas a recibir Mayor revelación De la Torah Si ya no viertes Si ya no viertes en tierra Vas a recibir Un mejor trabajo Si dejas de vertir En tierra Si alguna mujer Aquí Recuerda El tema es fuerte Hermanos El tema es fuerte No mencionamos Nombres ni nada Nada Si alguna mujer Aquí hay Que algún día Adulteró Pero que ahora Ya eres Hermana En Yeshua Algún día Adulteraste Y algún día Hiciste Que un hombre Vertiera en tierra Por tu culpa Ya le perdiste Perdón A Yeshua Ahora Yo te aconsejo Ya te perdonó Pero lo que yo te aconsejo Es esto Que le pidas perdón De una manera específica A Yeshua Y le digas Padre Yo no sabía esto Pero ahora Me lo está revelando Tu palabra Y yo te pido Perdón Tu mujercita Por haber hecho Que esa persona Derramara en tierra Y asesinara Sus propios hijos Porque es un pecado Que no se ha confesado Y dice en la Biblia Que hay que confesar Los pecados Y a lo mejor Tú confesaste El pecado De adulterio Pero no confesaste El de asesinato Y de ahí Te tienes agarrada A Satanás Este tema Es muy fuerte Pero va a ser Para tu bendición Baruch Hashem A Yeshua HaMashiach Él Cuando dice Y yo recordé El pacto Lo que hice Con Abraham Y Isaac Y Jacob Él recuerda Todo Él recuerda Él sabe todo Pero a Él Bendito Es su nombre Le gusta Que le recordemos No porque Él no se acuerde Cada vez Que tú y yo Le decimos El ojín De mis padres Abraham Y Isaac Y Jacob A él le gusta Que le digamos eso A él le gusta Baruch Hashem Tú eres todo Para mí A él le gusta Hermano No porque Él sea orgulloso Él es perfecto Pero a él le gusta Sentir el cariño De sus hijos Lo mismo que a ti Te pasa con tus pequeñitos Te gusta Que los niños Te digan Papito Como te amo Mamita Como te amo Y te den tus besitos Hermano Vuelvo a retomar El tema Tú le pediste Perdón Por el pecado De adulterio Pero no le has Pedido perdón Por el pecado De asesinato De hacer vertir En tierra Tú tienes que llegar Hoy en la noche Hermana Que me escuchas Sea quien sea Y el padre Yo no sabía esto Pero ahora lo sé Porque es un pecado Que está en Génesis Ya lo vimos Yo te pido perdón Por haber hecho Derramar en tierra A ese hombre Y ciertamente Tú ya me perdonaste El pecado de adulterio Pero yo te pido perdón Por el pecado de asesinato En el nombre de Yeshua Perdóname padre Vas a ver un cambio En tu vida Vas a ver un cambio En tu vida Te lo aseguro Vamos a Proverbios 31 Aquí en Proverbios 31 Michelle Proverbios 31 Verso 30 Por eso he dicho Que todas las hermanas Aquí se quitan Lo coqueta Lo coqueto Nada de guiñitos Nada de nada Tú tienes que Tú tienes que coquetear Solamente con tu esposo Ahora eso es una lección Para toda la que gila Para toda la que gila Porque Yeshua Quiere hacer algo grande Se están enviando paquetes A otros países Te das cuenta Lo que es eso Nos están pidiendo ayuda Yo no había leído Bien un correo electrónico Porque trae una letra Muy chiquita Y la gloria Lo que voy a decir Para la gloria de Yeshua Ya me invitaron a Huatulco Que les vayamos a ministrar La Torah Y vamos a ir Aleluya Y van a empezar Más invitaciones Todos guardaditos En santidad Si vienes Escuchen bien Hermanas Esto es para ti Hermana Si tú tienes esposo Aquí en la que gila No se trata Que estés todo el tiempo Pegada con tu esposo Pero tienes que estar Con tu esposo No tienes que estar Chacualeando Perdóname la expresión Que esté tu esposo aquí Y tú Con otros hermanos Allá afuera No Eso es dar el lugar A Hasatán Todos los guiñitos Y todo lo que tú Le quieras hacer A tu marido A ningún hermano A nadie Solamente a tu marido Porque es la cabeza Del hogar Y tú varón Date a respetar Date a respetar Y tú mujer Todas Esto es parejo Para todas Porque hace ratito Una hermana Me hace una pregunta Hermano Todas las mujeres Son coquetas Todas las que no son K2 Son coquetas Todas 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 Sin excepción Ni una sola Todas las mujeres Que no son K2 Son coquetas Todas Ven la calle Todas las mujeres La coquetería Es algo normal Entre comillas En la mujer Ella se da cuenta La mujercita Jovencita Se da cuenta Del poder que tiene Pero eso es hechicería Del poder que tiene Con sus hormonas Y con su cuerpo De atraer al sexo opuesto Eso es hechicería Aunque no sea una bruja Es hechicería Hermano Y se mueven espíritus De Jezabel Ya lo hemos ministrado Y entonces Tú no tienes que entrar En ese juego Porque tú ya eres K2 Una persona K2 Ya no hace Quiñitos Ya no hace Es muy común Que Una mujer Que no sea K2 Si va a hacer Una pregunta Haga la pregunta Y lo haga Normal Yo hermano Javier Tengo esta duda Si hermana Dime Como se le hace Para esto Y para eso Aquí está en la Torah Pero si empieza Con sus payasadas Del diablo Y empieza Hermano Tengo una O sea Es lógico No está uno Tonto Ni ciego Ni nada Y a lo mejor Ella No quiere pecar Conmigo Y yo reprendo Todos los demonios En el nombre De Yahshua Pero ese acto Que está haciendo Va a hacer caer A otro Y va a hacer Que vierta en tierra Y va a caer En adulterio Y va a hacer Que era una Bola de porquerías Ahí Fíjense como dice Proverbios 31 30 Así que si se escuchó El mensaje Todas las hermanas Solamente con su marido Aquí en la Kejilá Si se escuchó De este grupo No se oye De ese grupo De ese otro grupo Nada de estar Chacualeando Nada 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 Porque voy a tomar Todavía Se va a poner esto Más duro Ve los ataques demoníacos Que ha habido Y lo que viene Vamos a reprender más En el nombre de Yahshua Pero no podemos estar Orando Ayunando Nada más unos cuantos Tenemos todos Que mantenernos en santidad En Proverbios 31 Verso 30 Dice Engañosa Si lo tienen Es la gracia Y van a la hermosura Fíjense muy bien Que el Pazuc Tiene dos enseñanzas Engañosa Es la gracia Cuando empieza Tengo una preguntita Ya te dije Este gestecito Que hacen las mujeres Y empiezan a hacer así O mover el pelo así El diablo Las está amenizando ahí Engañosa Es la gracia Y van a la hermosura Eso no sirve para nada Van a Quiere decir que no sirve Para nada Es vanidad Pero dice aquí La mujer que teme A Yahweh Esa será Alabada Barujasen Luego el 31 Dadle del fruto De sus manos Alaben en las puertas Sus hechos Entonces la mujer Que es Kadosh Y que no coquetea Va a tener bendiciones De Yahweh Pero la mujer Que es coqueta Que todo el tiempo Se la pasa coqueteando Que hace verter A los hombres en tierra Que no se viste Decentemente Etcétera Todo el tiempo Recibirá Alabanza de Satanás Y los demonios La van a tener aquí Y tú varón Que me escuchas Tú eres el responsable De que tu mujer Aquí En la queila Se comporte Y allá afuera también Tú eres el responsable Nada que ande Chacualeando No, no Tú eres mi esposa Aquí Y si la persona Ya es kadosh Que se le va a estar Teniendo como un perro No Se le ama Barujasen Aleluya 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 Este problema Es el que más Causa Problemas En las congregaciones Por eso los pastores Acaban adulterando Y por eso los hermanitos Del diablo Acaban acostándose ahí Los asquerosos Eso es lo que más Causa problemas La coquetería asquerosa El verter en tierra El no mantenerse en santidad Anoten esto hermano Aquel que es capturado Por la belleza De una mujer Se transforma en víctima De su vana De su vana acción Aquel que es capturado Por la belleza De una mujer Se transforma en víctima De su vana acción Por eso hace ocho días Ministramos sobre no mirar el cabello Si recuerdan varones Ahora ¿Cuáles son las formas de engaño? Ponle como un subtítulo La número uno La forma en que se pare la mujer La mujer debe de estar Hasta bien sentada Aquí en la Keilah Y en el parque Y en donde quiera No con las piernas abiertas Tiene que estar con las piernas cerradas Una mujer decente Una mujer de Yeshua Una mujer Kadosh Con las piernas cerradas En los modelajes Les enseñan mucho Que en lugar de que estén así Pongan una pierna hacia adelante Que eso crea sensualidad Se resalta el muslo de la mujer Y se despiertan las pasiones en el hombre Y empiezan los demonios de lujuria a trabajar Y rápido Por eso tú Ya como una Kadosh Tú te debes de parar Y de sentar correctamente La forma en que se come Uno se da cuenta De muchas cosas Y lo dije hace ocho días Que íbamos a ministrar sobre esto Tú te puedes humedecer Los labios Para poder Si tienes los labios resecos Y los labios partidos Te puedes Humedecer ¿Cómo? Humedecer Los labios Gracias Humedecer Humedecer los labios Para poder hablar Pero es muy común Que la mujer Humedezca sus labios Para la sensualidad Y ahí empieza Los demonios atacar Crémelo Y se Humedecen los labios Y empiezan a hablar Así Y atrapan al varón Ten cuidado varón Ten cuidado La manera como habla Y el coqueteo en general La manera como habla Y el coqueteo en general Como mueve en la boca Había una hija del diablo Que venía Dizque a esta congregación Ella nunca se arrepintió Ni se apartó de sus pecados En aquel entonces Todavía no se tenía La oficina pastoral Y yo me ministraba Aquí Yo me ministraba allá Todavía no se consagraba La plataforma Ayahuas e Baot Pero esta mujer Siempre llegaba Y me decía Pastor Vengo a hacerle una pregunta Y el pelo Para todos lados Atando diablos En el nombre de Yahshua Y empezamos a aprender Y luego se fue El pelo El pelo No tienen vergüenza Esas hijas de Satanás Anoten esto hermanos Hoy está perdida La señora Siempre estará pensando Como la verán A la mujer que es coqueta Siempre estará pensando Como la verán Como la oirán Y cada acto Que realice Requerirá Alguna clase de postura Eso es increíble Eso es increíble Esto a lo mejor Dices yo ya me lo sabía Si Está seguro A lo mejor Si A lo mejor ya te lo sabías Pero vamos a ampliar el tema Alabado es el eterno La persona La persona esta Todo el tiempo Está Como me verán Todo el tiempo Está pensando Como la van a idolatrar Los hombres Varón que eres No te fijes en las mujeres Fíjate en Yahweh Y ama a tu esposa Con todo tu corazón Aleluya Porque dice la palabra Que nos tenemos que regocijar En la mujer de nuestra juventud Anota esto Quien no se cuida De la atracción Ama a tu mujer Con el corazón No con todo el corazón Con todo el corazón A Yeshua Quien no se cuida De la atracción Que ejerce la belleza Femenina Se transforma En esclavo Tratando Todo el tiempo Estoy hablando Del varón De intentar Conseguir La imagen Que siente Que debe Proyectar Marujasen Cuando Has oído De los varones Rabo Verdes Generalmente El hombre Viste con camisa Y la mayoría Vistemos Ponemos Una camiseta Abajo Pero cuando El hombre Quiere empezar De loco En el sentido Sexual Se quita La camiseta Y nada más Utiliza camisa Eso es algo Que yo lo he visto Pero bien frecuente Se quita La camiseta Para sentir El roce De su camisa Sobre las tetillas Es un tema fuerte Y entonces Estar Despertando La sensualidad Y que la mujer A la cual Anda coqueteando Que es cualquier Ramera Se fije en él Y acaba En sus garras Un muchacho Hace muchos años Tuvo relaciones Sexuales Con una prostituta Pero no saben Ahora que las prostitutas La mayoría Son satanistas A propósito Para que la gente Quede pactada Quede poseída Este muchacho No era mesiánico Pero era un cristiano Que de veras Temía En un momento Al eterno Pero se dejó seducir No lo temía demasiado Entonces Y se fue Y se acostó Con una ramera Y esa misma noche En su cama Él sentía como serpientes Iban por su Por sus Sábanas Entonces ya se le tuvo Que ministrar liberación Es algo Desagradable eso Entonces así es De que la persona El varón Va a tratar De agradar En todo Y si tenía Un reloj De 40 pesos Va a tratar De endrogarse Y va a tratar De traer Mejor celular Y todo lo lleva A perdición Tratando de simular Lo que no es Debemos de ser auténticos Anoten esto hermanos La vida depende De la respiración Desde luego De Yahweh Pero estoy hablando De la vida física De llevar oxígeno A los pulmones Al cerebro A todo el cuerpo La vida depende De la respiración La vida depende De la respiración Ahora noten El deseo sexual No en el plan De Dios Altera la respiración Estoy hablando Del deseo Indebido Impuro Satánico Escuchen esta lección En Estados Unidos Que es el país De las estadísticas Ya lo he ministrado La mayoría De los infartos De miocardio Ocurren en la madrugada Porque la persona Normalmente se toma Su medicina De la presión En la mañana Y si no es una medicina Que cubra Las 24 horas Aunque no son Clases de medicina Hoy No cubra Las 24 horas En la madrugada Ya la medicina Casi se eliminó Y queda desprotegida La persona Y es ahí Cuando son los infartos Pero la gran mayoría De los infartos Ocurren En los prostíbulos En Estados Unidos Hay estadísticas Apagas el celular Ocurren La mayoría De infartos Al miocardio Ocurren Después de un gran Comelitón Mucha Bebida Alcohólica Y ocurren En los dance tables En Estados Unidos Y sacan ahí A los viejos Asquerosos Ya Ya se fueron Al mismo infierno ¿No? Por estar ahí Ya les dio El infarto Es la mayoría De infartos Que ocurren En la madrugada Pero ocurren En la cama De las rameras En Estados Unidos Y aquí también Aquí también Que lo traten De disimular Y se lo saquen De repente De las casas De las rameras Para que digan Murió en su casa Santa mente Es otra cosa Anoten esto La depresión Y la ansiedad Generalmente No siempre Generalmente Mucho porcentaje Se debe A la inmoralidad sexual Aquí en México Se contratan Nodrizas Todavía Es decir Gente que va A amamantar Al hijito De una persona Porque la persona No tiene pezones O los tiene Pequeños Y entonces No puede Amamantar A su bebé Y dice Bueno Señora Usted está Dando de mamar A su hijo Podía amamantar A mi hijo También Usted Que es mi amiga A mi comadre Influirá Pasan Pasan Que un hombre Vertiera En tierra Y si Hoy Hoy No mañana Porque mañana Puede ser tarde Tú le pides Perdón a Yahweh Por ese pecado El eterno Te va a bendecir Ya ven ahora Que tan importante Es que los varones Y las mujercitas Nos guardemos En santidad No tengo No tenemos Que ver Un hermano O una hermana De aquí Vestida Como ramera Allá afuera O vestido Indecentemente Un hermano Allá afuera Y aquí Muy israelitas Somos iguales Aquí Y allá afuera Y en la casa Y en todos lados Aleluya Aleluya Ya le recomendé A los varones No bermudas Nada Tú vas a decir Pero que exagerado Quieres usar bermudas Quieres usar short Para hacer ejercicio Enciérrate en tu casa Porque esa Hasatán No se duerme Tu mujer Quieres hacer ejercicio Enciérrate en tu casa Hace ejercicio ahí O te gusta caminar Etcétera Bueno Puedes ir a caminar Puedes hacer muchas cosas Por eso vamos a estar ministrando Después Ya en privado Para que todas las dudas Queden resueltas Pero no demos lugar Al diablo Vamos a dejar Hasta aquí La enseñanza 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 La enseñanza